Bienvenidos al programa El Tenis en tu Casa. Soy Romy Puglia, profe de la Escuela de Tenis Genios de la Ciudad de San Juan. Nuestra federación es la Asociación Argentina de Tenis. La clase de hoy está destinada a niños y niñas de etapa naranja y lo que vamos a aprender es a construir el punto utilizando la profundidad con las herramientas de golpes de drive como de revés. En la clase de hoy aprendemos a construir el punto en profundidad con herramienta del drive y del revés. El desafío del día es golpear la pelota de drive y sumar 50 puntos, luego golpearla de revés y también sumar 50 puntos. Acordate, los aros amarillos suman 10 puntos y los verdes 20. Ahora de drive y de revés. Si la pelota pica afuera de los aros suma 5 puntos. Ahora vamos a construir en profundidad pero con el golpe de drive. Intentamos controlar 10 pases contra la pared con que la pelota nos mueva lo menos posible. Ahora vamos a tratar de jugar al espacio corto entre la pared y los conos naranjas. Tenemos que meter 10 pelotas seguidas ahí. Una vez que controlamos 10 pelotas ahí vamos a tratar de jugar entre los conos naranjas y los amarillos en el espacio largo. Para terminar esta clase te desafiamos a que inicies el punto con saque de arriba y a partir de ahí juegues de manera libre tratando de sumar 50 puntos. En la próxima clase vamos a iniciar el punto con saque.